¡Gracias por ver el video! 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 Pero cuando los trabajadores están mandando a casa por el motivo que se pide para que vengan un entrenamiento obligatorio, también no abierta la experiencia que no ocupan otras cosas. Todos los trabajadores están presentando en trabajo, no están en la caja de tiro. Es una cosa que no se pide, es una cosa que no puede. Me está queriendo con la experiencia, pero es más tolerante para la situación de trabajadores, y no está malo que el trabajador está bien de arriba caía más, mirando la situación y desempleo alto que no se encaja en el país. Que también nosotros sentimos que no tienen un tique de tolerancia, y no estábamos con un sistema de amonización, una suspensión para mantener la trabajo. Que se nos pide. Pero ¿cuál es la falta de control de los países? ¿Cuál es la regla de los que viviendas? ¿Cuál es la falta de control de los países? ¿Cuál es la diferencia entre los trabajadores y los trabajadores? ¿Cuál es la diferencia entre los trabajadores y los trabajadores? ¿Qué es el momento? No, no, no. La seguridad es la diferencia entre los trabajadores. Si nosotros sabemos que tiene un motivo para no participar de los trabajadores, En cuanto a la violencia, los que se han perdonado, no hay perdón más para nada que se han perdonado. Se han visto que se han perdonado y se han perdonado y se han perdonado. Hay control, pero hay que tener reglas y ley que pueden hacer la ley. Y no, pasamos de todo el negocio que se han perdonado y así. Esa es una cosa que está inarcelable. Bueno, también hay una serie de ciencias de la ley de la seguridad que se hagan con un alto piezo por la anywayulación, que también se han hecho contribuyentes a unos que hayan en riesgo de suceso, pero también hay que pagar la situación del salario? ¿Y eso tiene realmente el aumento con el que la atención de la seguridad de la seguridad? Es decir, hay un fenómeno que retenecer un aumento con el aumento para el desastre De acuerdo con el señor Valport, el sindicato sale en la defensa de la clase de trado aquí y denuncia tu instancia. El señor Valport va a tener una actitud para contra adoran y viceversa 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 y viceversa